Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Eclipse. Y hoy tenemos una noticia que recién está saliendo. Y es que ya se filtraron las nuevas RTX 5080 y 5090. Y en los últimos años los avances que estamos teniendo en la tecnología son abismales, pero también es la frecuencia con la que sacan los nuevos productos. Y Nvidia ya está por sacar la nueva serie de 5000 de las RTX, así que ya empezamos con las filtraciones. Además de que obviamente están las comparativas con las predecesoras de la línea 4000, la 4080 y la 4090, que ya de por sí eran unas monstruosidades de tarjetas gráficas. Más que nada la 4090, ya que la 4080 fue ampliamente superada por la 4080 Super. Y empezamos viendo los grandes cambios que va a tener la 5090 con respecto a la 4090 con un 33% más de núcleos de GPU que serían los CUDA cores. Por su parte la 5080 tendría solo 11% de aumento en estos núcleos con respecto a la de la generación pasada. Obviamente que lo más importante sería verla después en rendimientos reales, cómo funcionan y qué diferencias le sacan en sus versiones pasadas. Pero por ejemplo en la 5090 vemos un gran salto en la RAM, ya que teníamos 24 GB GDDR6 y ahora vamos a tener la hermosa cantidad de 32 GB en GDDR7. Pero de vuelta a la 5080 vamos a tener la misma cantidad de 16 GB, solo que saltamos de GDDR6 a GDDR7. Esto según dicen porque van a ser de nuevo la jugada de sacar la de 16 GB y unos meses después sacar otra con 24 GB. Por eso en la 5090 vemos un grandísimo salto en el boost de memoria con un 33% y en la 5080 no vemos un gran cambio. Incluso en la ancha de banda la 5090 casi dobla lo que sería la 4090 y en la 5080 tampoco se ve un gran cambio. Así que acá no creo que veamos una mejora considerable saltando de una generación a otra, al menos de momento. Y probablemente el número que más nos impresiona es el salto en la 5090 a 600 W de consumo, que es una verdadera locura. Teniendo en cuenta que la 4090 eran 450 W y ya era bastante. Así que vamos a tener que hacer una inversión bastante generosa al comprar nuestra fuente de poder. Y entre otras informaciones, una que sorprende muchísimo, y es que estas gráficas van a poder soportar pantallas con resolución 16K. O sea que ya estamos en ese punto de la vida en el que llegamos al 16K y lo soportaría con 60 Hz de taza de refresco. Soportando además el HDR y una taza de 10 bits de color. Y ya hay una filtración de unos benchmark de la 5080 en Hikbench, en la que saca más de 345 mil puntos, superando así a una 4090 que sacaba 335 mil puntos. Es por bastante poco, pero teniendo en cuenta que la 4090 es la gama más alta, me parece que este rendimiento sería muy bueno. Así que podemos ver que esta gráfica le sacaría al menos un 10% de rendimiento a la 4080, que es la que salió en la anterior generación. Y obviamente la 5090 sería muchísimo más rápida. Así que vamos a estar muy atentos a las siguientes filtraciones para saber cuál sería el rendimiento de la 5090, que no nos cabe duda que va a ser una verdadera locura. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, los haya informado. Cuéntenos en los comentarios si están esperando esta nueva generación con muchas ansias o si ustedes prefieren quedarse con una tarjeta gráfica de generación anterior. No se olviden que pueden conseguir las gráficas de media al mejor precio de Argentina en nuestro local, en Capital Federal o en nuestro sitio web. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras otras redes sociales en donde hacemos sorteos, torneos y otras dinámicas para que ustedes ganen premios. Yo soy Sasha, gracias por acompañarme en un nuevo video y como siempre les digo, sigan desastendo la tecnología.